bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata hoy vamos a hablarte de un tema que muchos de ustedes nos han estado pidiendo como parte de nuestra lista de reproducción que te dejamos aquí en la esquina superior izquierda en esta lista ya te hemos hablado de temas controvertidos como de los daños que provoca la adicción al no por o porque se ha intentado explicar que los hombres tengan atracción por los traseros de cierta forma hoy te hablaremos de otro tema que todo estilócrata debe conocer el viagra estilócrata muchos de los grandes descubrimientos que ha hecho el hombre son una serendipia algo que sin querer se encontró sin buscarlo el tema de hoy es el sildenafilo mejor conocido por su nombre comercial el viagra tal vez no lo sabías pero el viagra comenzó como un fármaco para un problema cardíaco y actualmente es la droga que más se vende en el mundo según investigaciones del programa científico de la bbc orison pero de eso ya pasaron algunos años y la droga por toda la investigación que se ha invertido en ella y por todo el uso que ha tenido ha evolucionado constantemente hoy te presentamos su evolución pues ya tiene más de 20 años desde que se patentó este producto y que ha mejorado constantemente estilócrata este tema debes considerarlo seriamente pues el viagra muchas veces se ha utilizado indiscriminadamente como si fuera una golosina no es así pon atención 1 origen en realidad el sildenafilo nació como un fracaso ya que lo que se intuía como un simple alivio fue una revolución así surgió el viagra fue un efecto secundario que se convirtió en una descarga de felicidad universal al llegar hace 20 años a las farmacias cuando sus precursores buscaban remedio a las enfermedades cardiovasculares se dieron cuenta que aunque apenas producía efecto sobre la angina de pecho producía efecto en el sexo masculino 2 relación con el corazón hace apenas pocos años se descubrió gracias al viagra que la disfunción eréctil está relacionada con las enfermedades cardiovasculares y es que quienes presentan síntomas de disfunción es muy probable que en dos años puedan padecer problemas de corazón así que quienes llevan una vida sedentaria y van sobrados de peso y encima tienen disfunción cuidado deben ir al médico de inmediato ya no se trata solo de tu sexualidad la que está en peligro sino de tu vida 3 presentaciones hoy podemos encontrar diferentes tipos de soluciones para la disfunción eréctil pero el viagra es la más popular entre ellas se puede encontrar en presentaciones de 25 50 y 100 miligramos en comprimidos a continuación te presentamos sus diferentes presentaciones sildenafilo viagra este medicamento es más eficaz cuando se toma con el estómago vacío una hora antes de mantener relaciones sexuales es eficaz durante 4 a 5 horas o más si tienes disfunción eréctil leve a moderada este medicamento también es más eficaz cuando se toma una hora antes de mantener relaciones sexuales y puede tomarse con o sin comida una comida con alto contenido de grasa podría evitar que se absorba rápidamente el bardenafilo es eficaz durante 4 a 5 horas o más si tienes disfunción eréctil leve a moderada una forma más nueva del medicamento que se disuelve en la lengua podría funcionar más rápido que la pastilla que se traga además es menos evidente si quieres ser discreto tada la filo sialis este medicamento se toma con o sin comida aproximadamente una o dos horas antes de mantener relaciones sexuales es eficaz durante un máximo de 36 horas se puede tomar en una pequeña dosis diaria o en una dosis más grande según sea necesario este es el favorito para quienes requieren el máximo de discreción el máximo de discreción pero insistimos no olvides consultar con tu médico antes habana filo tendrá este medicamento se toma con o sin comida 30 minutos antes de mantener relaciones sexuales dependiendo de la dosis dura hasta las 6 horas 4 uso el viagra es sólo para los hombres mayores de 18 años que sufren de impotencia es decir una incapacidad para tener una erección o para mantenerla no es muy recomendable tomar viagra en los siguientes casos problemas graves de corazón o de hígado si sufriste un derrame si tienes la presión sanguínea baja si sigues un tratamiento con nitratos si tienes retinitis pigmentosa su uso tiene que estar regulado y supervisado por un médico si sigues otro tratamiento o se padece otra enfermedad como úlceras de estómago hemofilia leucemia o anemia de células falciformes entonces debes prestar especial atención una nota positiva se ha comprobado que las personas con enfermedad coronaria estable que toman viagra debido a la impotencia parecen vivir más tiempo y tienen un menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco pero insistimos todo esto debes consultarlo con tu médico amigos estilócratas por favor no dejen de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo vídeo hasta la próxima